Y hace minutos y en la previa de la cuenta pública, el Senado ratificó el Acuerdo Medio Ambiental de Escazú. La sesión comenzó cerca de las 4 de la tarde y pese a que inicialmente estaban los votos para su aprobación, no hubo unanimidad de la sala para votar de manera inmediata. Fue cerca de las 8 y media de la noche que finalmente 31 senadores aprobaron la ratificación del acuerdo, otros 3 parlamentarios lo rechazaron y 11 se abstuvieron. La aprobación del Tratado de Escazú fue el primer proyecto enviado por el presidente Gabriel Boric al Parlamento y busca fortalecer la participación ciudadana, transparentar el acceso a la información en las decisiones que impacten a la biodiversidad, la ecología o altere la vida silvestre. Aprobar el Tratado de Escazú el día de hoy es rectificar un error, un tremendo error en materia de la historia del multilateralismo en Chile. No estoy en condiciones de manifestar mi conformidad porque tengo mis serias dudas y esas dudas no se resuelven con buenas intenciones o declaraciones interpretativas. No es lo mismo que lo apruebe Chile, que no lo apruebe Chile, que no lo apruebe otro. Lo que nos ha puesto donde estamos ahora son eso que es precisamente ese compromiso con el mundo. Lo que nos ha permitido ser el tercer, el país más desarrollado de América Latina son los acuerdos internacionales. Va a traer problemas probables con nuestra soberanía territorial, una probable judicialización permanente y una consiguiente incertidumbre jurídica. La ratificación, la adhesión al Acuerdo de Escazú, sí es un hecho histórico. Es un hecho histórico porque Chile vuelve con fuerza al multilateralismo en tiempos que están puestos en duda la importancia del multilateralismo. En tiempos de guerra, en tiempos de crisis climática, requerimos más que nunca el multilateralismo. Quiero insistir en que este es un acuerdo de cooperación, un acuerdo de cooperación entre Estados, un acuerdo de cooperación y solidaridad frente a una grave crisis climática.